¿Te duele? Vamos a tranquilizarnos, listo Vamos a tranquilizarnos y ya te vamos a sacar, listo Con permiso, te voy a levantar la camisa, listo Amigo, ¿te duele el estómago? No, solo los brazos, la columna ¿La columna? El personal de rescate Y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido Apenas se vacunen a tu compañera, ¿listo? Listo Quédate tranquilo, técnico Ahí está Alex ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel Yo estoy solo con él por acá Yo estoy solo con él Listo, sí señor ¡David! Claro que sí, mi coronel No grites, técnico, tranquilo Cálmate, cálmate No te desgastes No te desgastes No te desgastes No te desgastes, ya técnico No te desgastes ¿Listo? Se llama Ewi, mi coronel Sí señor No, tranquilo, tranquilo técnico No te preocupes No te preocupes Que estamos para colaborar a ti Y a tus amigos también Los que estamos sacando Lo estamos sacando ¿Listo? No te preocupes Bueno, mi coronel Sí señor Bueno, mi coronel Sí señor Bueno, mi coronel Sí señor No te preocupes